En Bogotá se ofició el primer matrimonio virtual gracias a la digitalización de las notarías de Colombia. Los novios tuvieron una poderosa razón para recurrir a esta modalidad y sellar su amor ante la ley. En vez de iglesia, un computador. En vez de sacerdote, una buena señal de internet. Esos instrumentos hicieron posible el matrimonio de Juan Manuel Mejía y Paola Casas. Sí, se casaron de manera virtual. Otra amiga cumplía años y me dijo, ay, invitemos a Juan. Y yo, bueno, invitemos a Juan. Y bueno, desde ese día comenzamos a charlar, comenzamos a hablarnos y dos años después formalizamos nuestra unión en un matrimonio fuera del país. Tanto mis suegros como mi mamá decían falta que se casen en Colombia porque es muy lindo. Pero se llegó la pandemia y todo quedó en veremos. La virtualidad los perseguiría. No podrían ser de otro modo. Ellos se mueven en el mundo de la tecnología. Él es gerente de una empresa del ramo y ella es una experta en venta de equipos de este sector. Pero la razón más poderosa para casarse de manera virtual fue esta. Paola está embarazada en este momento. Y queremos que la llegada de Samuel, como que todo el vínculo de familia esté legalmente constituido. ¿Cómo va a ser esa ceremonia? ¿Cómo van a estar esas familias? Nuestra familia va a estar de forma virtual. La mamá de Juan no vive en Bogotá. Mis papás en este momento son personas mayores. No se pierde la magia por tratarse de ser virtual. La magia, como te decía antes, yo siento que puede llegar a ser aún más fuerte. Bueno, terminamos la entrevista. Porque así no haya vehículo con flores, hay que estar listos para el evento. De otro lado está la notaría digital, esperando para sellar este verdadero amor, donde se dieron el sí. Por profundo amor. Muy bien. Ese amor no es virtual. No, no, no. Esa es presencia. Va a ser el primer matrimonio de Colombia y en especial de América Latina que se realizará mediante documento público electrónico. Ello significa que su firma como consentimiento se hará a través de una firma electrónica. Si usted quiere un matrimonio virtual, puede acudir a las notarías web del país. Y como dice Paola. Exacto. Yo siento que hoy lo más importante es cuidarnos, pero no dejar de vivir la vida. Rocío Franco, Noticias Caracol.